¡Suscríbete al canal! ¿Es cool if I hold your hand? ¿Es wrong if I think it's like a dance? ¿Do you like my stupid hair? ¿Would you guess that I didn't know what you wear? I'm just scared of what you think You make me nervous so I really can't eat Let's go, don't wait This might almost go Limonady 2 es una banda pop-punk formada el 2 de agosto de 1992 en Powell, California liderada por Tom DeLonge, Marahopus y Scott Rayner quien fue sustituido años más tarde por Travis Barker En agosto de 1992, Annie, la hermana de Mark, se lo presentó a Tom y los dos tocaron durante horas en el garage de DeLonge Entre las primeras canciones que escribieron juntos se encontraba Carousel que más tarde sería parte de su álbum debut, Cheshire Cat Los dos decidieron que necesitaban iniciar oficialmente una banda por lo que Tom se contactó con su amigo Scott Rayner y así los tres comenzaron a tocar bajo el nombre de Doug Tate hasta que DeLonge pensó que el nombre Bling era el indicado El demo titulado Fly's Water fue grabado en mayo de 1993 en el dormitorio de Rayner Poco tiempo después de lanzar su primer álbum de estudio Cheshire Cat la banda llamada Bling tuvo que añadir el número 182 a su nombre debido a que una banda tecno irlandesa se llamaba Jablin y amenazó con emprender acciones legales en su contra y aunque existen muchos rumores, el número 182 no significa nada El lanzamiento de su primer álbum en 1994 coincidió con el éxito del resurgimiento punk rock californiano y del lanzamiento en ese mismo año de discos clásicos del boom punk de la costa oeste como Dookie de Rindale, Smash de The Offspring y Pungie Trublik de No Fox Las influencias de la banda según los propios Hoppus y DeLonge fueron Of Fox, The Cure, Dinosaur Jr., The Descendants y Screeching Weasel Tras el primer éxito de Bling 1 AD2, publicaron Dude Ranch, su segundo álbum de estudio con el cual triunfaron rapidísimamente logrando un disco de platino inmediato en Australia y después un disco de oro en Estados Unidos y Canadá Su primer single es Demi y aprovechando el éxito obtenido deciden publicar paralelamente un EP con el tema inédito I Want Me Home For Christmas y posteriormente tuvieron la gran idea de reeditar el cassette Buda en CD llamándolo esta vez Buda con H intercalado En enero de 1999 vuelven a San Diego para preparar el esperado tercer disco con un nuevo componente Travis Barker sustituyendo a Scott en la batería Sería una tarea muy difícil repetir el éxito obtenido con Dude Ranch sin embargo lo lograron En marzo de ese mismo año terminan en M of Estate cuyo primer single fue What's My Age Again El disco fue un gran éxito con más de 7 millones de copias vendidas en Estados Unidos y ya para ese entonces eran conocidos en todo el mundo gracias a sus videos como All The Small Things donde parodian a grupos como Backstreet Boys y solistas como Britney Spears y Christina Aguilera El 12 de junio del 2001 publican su siguiente material discográfico Take Off Your Pants and Jacket Su primer single fue The Rock Show con un video bastante peculiar en el cual se gastan la escalofriante cifra de 500 mil dólares destruyendo y tirando cosas Su segundo single es First Date en el cual afinan su humor volviendo a los años 70's y por último Stay Together for the Kids teniendo un estilo más serio como su antecesor Adam Sum A finales del 2003, tras varios ensayos con bandas paralelas y rumores sobre su separación lanzaron lo que fue en ese momento su último álbum de estudio autotitulado Fling One and E-D-Two Apenas dos años después la banda hizo oficial su separación y surgieron a su vez dos grupos de esta ruptura Angels and Airwaves liderada por The Launch y Plus 44 con Hoppus y Barker La banda ha vendido 27 millones de discos en todo el mundo y 13 millones solo en Estados Unidos El 8 de febrero, siendo presentadores del premio a Mejor Banda de Rock anunciaron su regreso y el 27 de septiembre de 2011 lanzaron su séptimo álbum de estudio titulado Neighborhoods Después de su último material de 2011 y hasta el 2014 Ling One and E-D-Two se mantuvo en una constante ola de rumores acerca de su futuro Si seguirían juntos o Tom The Launch se saldría definitivamente de la banda Fue hasta el año pasado cuando Mark y Travis confirmaron que Matt Skiba una vocalista y guitarrista de Alka en el Trio pasaría a ser miembro permanente de Bling One and E-D-Two, sustituyendo a Tom Y es así que en septiembre de 2015 Bling entra nuevamente al estudio a producir el nuevo álbum con el nuevo miembro Travis, Mark y Matt esperan terminar su material discográfico el verano de este año para empezar con una gira muy esperada por todos los fans Y esto fue el Retro Track con Bling One and E-D-Two